Ya estamos viendo en pantalla el estado en el que quedó este niño. Observen esos ojos llenos de sangre. El reto viral es este, acostado en una calecita a alta velocidad durante un determinado tiempo. El desafío se llama Round About to Death. ¿Qué locura, Roy? Alrededor de la muerte o la rotonda de la muerte. Claro, girar alrededor de la muerte. Algo así sería la traducción de este reto viral, de este juego que terminó muy mal. En el caso de este jovencito de 11 años que se llama Tyler Broom. Su mamá le dio difusión al video diciendo no hagan esto a todos los jóvenes que siguen este reto viral. Tiene graves lesiones en su cerebro, está siendo tratado por este tema. Y graves lesiones como se puede ver también en la parte externa, en su cara, en sus ojos llenos de sangre e inflamados. La verdad que este juego, este reto viral, terminó saliéndole muy mal a Tyler que tiene lesiones similares, dicen los especialistas, a un soldado cuando en situaciones de mucha gravedad, gravedad se refiere a la atmósfera, y falta de oxígeno, terminan con estas lesiones cerebrales. Exactamente lo mismo le sucedió a este niño de 11 años. Según los médicos, dicen que va a mejorar, pero que podría haber encontrado la muerte. En este caso no sucedió, ¿por qué? Porque este chico estaba fuerte y muy sano. Otro niño podría haber muerto en este juego. Si ustedes lo observan, él empieza a girar y en un momento queda sentado. En el momento que queda sentado es porque se desmaya. Mirá los ojos, cómo han quedado. Pierde el conocimiento. Sí, es impresionante cómo le quedan los ojos. Lo peor de todo son las lesiones a nivel de la corteza cerebral. Esa es la peor parte. Pero quiero que vean el final del juego, donde él no se da cuenta y se desmaya. Lo peor de todo es que sus amigos se asustaron cuando lo vieron que se desvanecía en la calecita y lo abandonan. Ay, qué bueno. Lo dejan solo. Y otros niños son los que lo ayudan, frenan la calecita, lo bajan y llaman inmediatamente a emergencias y buscan a su mamá para que lo pueda socorrer. La verdad, tremendo lo que sucedió. Esto sucedió en Estados Unidos, pero ya sabemos que los retos virales no se limitan a una ciudad. Cruzan las fronteras. Cruzan todas las fronteras. ¿De quién es la culpa? ¿De quién lo incitaron o él también por permitir o los amigos hacerlo? Tiene 11 años. Tiene 11 años. Esto los papás tienen que hablar con los chicos y decirle la gravedad de hacer esto. Por eso lo compartimos en el noticiero. Porque este tipo de calecitas se pueden encontrar en cualquier lugar, en cualquier plaza. O sea, no es que es una específica que está en Estados Unidos. No, se puede encontrar en cualquier lugar. Y como ustedes ya saben, los desafíos virales a través de YouTube, como decíamos recién, no tienen fronteras. No importa que sea Estados Unidos, Australia o cualquier otro lugar, siempre llegan. Y los chicos por allí, vulnerables a esto de lo nuevo, de ver qué cosas nuevas probar, bueno, terminan haciéndolo y pueden terminar de manera trágica.